Una ciudad que tiene que enterrar a miles de sus vecinos es una ciudad que está de luto y una ciudad que va a tardar tiempo en estar alegre, una ciudad que va a tardar tiempo en salir no solo o además económicamente, sino también moralmente. Lo primero es nuestro más sentido pésame a las víctimas, a las familias, nuestro cariño, el de los 19 concejales de Más Madrid, pero creo que el de todos los concejales de este pleno, os acompañamos en dolor y esperamos estar sinceramente, honestamente a la altura de lo que necesitáis. Llevamos más de un mes en casa, hay gente que ha podido quedarse en casa y hay gente que no, hay barrios donde la gente se puede quedar más en casa que otros. Y durante este mes hay gente, hay mucha gente que ha sostenido la ciudad sobre sus hombros, el personal sanitario, el SAMUR, la policía municipal, los bomberos, la policía nacional, la UME, pero también las trabajadoras de la ayuda a domicilio, los repartidores, los cajeros, los reponedores, los trabajadores de Mercamadrid, también los de Telemadrid, por cierto, los trabajadores de los mercados municipales, los conductores y el personal de la EMT, los trabajadores de la limpieza, las trabajadoras sociales que están soportando sobre sus hombros la emergencia social de nuestra ciudad. Es un momento triste, pero quizás también sirve para recordar a quienes a veces se le olvidan sobre quién se mantiene el mundo, quién pone el mundo en marcha, que son los trabajadores y las trabajadoras a las que desde aquí les damos nuestras más sinceras gracias. También creemos que el agradecimiento tiene que acompañarse con políticas públicas, porque los aplausos están bien, pero lo que la gente quiere de sus gobiernos y de sus administraciones son mejores condiciones. Hay quien aplaude a los sanitarios a las 8 de la tarde y a las 9 de la mañana les renueva un contrato temporal tras otro, a ver si además de este agradecimiento ético que les hacemos podemos sacar mejores políticas públicas para ellos y para ellas. También creo que hay que agradecer la enorme responsabilidad de la población madrileña confinada desde hace más de un mes, que ha entendido perfectamente la gravedad de la situación y lo ha soportado con madurez y con seriedad. Los mayores y los pequeños que están aguantando como jabatos en sus casas, sin poder salir, sin poder pasear, sin ver a sus amigos y lo están haciendo con una responsabilidad que probablemente muchos no habríamos esperado y con diferencias, porque tampoco es lo mismo estar confinado en un piso de 40 metros cuadrados interior y con tres niños que tener una casa grande con jardín o con terraza. Y con ese, sin duda, y lo que digo precisamente es que hay diferencias y que cada uno desde su lugar, que es distinto, está aportando lo que puede y se está comportando con madurez. El comentario que no se ha visto, pero de la bancada de la derecha, creo que no a lugar. Lo que estoy diciendo es que hay gente que lo pasa peor todavía que otra y que nosotros y nosotras, especialmente ustedes, tienen que estar precisamente para quienes peor lo están pasando, porque su confinamiento y sus condiciones materiales son peores. Espero que estén de acuerdo con eso y que no me quiten la razón ahí. También creo que hay que dar las gracias a la sociedad civil organizada. Hoy se ha vuelto a hacer mención, desgraciadamente, a ella de forma peyorativa. Creo que quien tiene un mínimo contacto con su barrio sabe que son las parroquias, las asociaciones vecinales, las asociaciones de la sociedad civil, los colectivos, quienes están manteniendo los bancos de alimentos, quienes están organizando las compras, las personas mayores, las farmacias, quienes están organizando redes para que los comercios locales aporten a esos bancos de alimentos, es esa sociedad civil desgraciadamente despreciada por algunos y sin la que, sin embargo, ahora mismo no podríamos estar llegando a la emergencia social. Y creo que esa sociedad civil merece también un enorme gracias por parte de este ayuntamiento. Nosotros nos prometimos no hacer en la oposición lo que la oposición nos hizo cuando estábamos en el Gobierno y hemos intentado ser desde Más Madrid y seguiremos siendo responsables, constructivos y serios. La pregunta de lo que el actual alcalde o vicealcaldesa estaría diciendo, si como hace un año estaban en la oposición hubiera llegado esta pandemia, la tendréis que responder vosotros. Nosotros vamos a hacer lo que creemos que debe hacer cualquier oposición ante una circunstancia como esta, predicar con el ejemplo y eso significa partir de la confianza sincera en que vosotros y vosotras queréis acabar la crisis cuanto antes, en que el alcalde está comprometido con reducir el dolor de la pandemia en su ciudad y esa es una confianza sincera que tenemos los 19 concejales de Más Madrid y por eso nuestro apoyo a las medidas que vayáis tomando será total porque creemos que queréis hacer lo mejor por vuestra ciudad y porque en ese sentido confiamos en vosotros como Gobierno. Yo creo, discrepo quizás un poco con lo que comentaba el portavoz del Partido Socialista, yo creo que efectivamente nadie ha hecho las cosas bien, es difícil que ninguna administración pueda ahora ponerse demasiadas medallas, el número de fallecidos en España y la tasa en comparación con el resto de los países es demoledor, Madrid es el epicentro de la pandemia y estamos frente a un abismo económico y social, esa es la realidad de España y esa es la realidad de Madrid, así que creo que estamos para muy pocas medallas en general. Creo que a los ciudadanos adultos hay que tratarlos como lo que son, adultos. A los pequeños por cierto podríamos aprovechar esta crisis también para pensar cómo nos dirigimos a ellos que son también sujetos de derechos, ciudadanos a pequeña escala pero ciudadanos al fin y al cabo, pero a los mayores hay que tratarlos como lo que son y yo creo que fuera de los submundos de las redes sociales nadie puede creer que una pandemia global es culpa del feminismo, nadie puede creer tampoco que se tomaron muchas medidas antes de tiempo como ha sostenido la presidenta ni tampoco nadie puede creer que el gobierno lo ha hecho todo bien y nadie lo viera venir. Creo que esas declaraciones por ejemplo del gobierno sobre que no hay que hacer ningún tipo de autocrítica, el gobierno de España está fuera de lugar, por supuesto que hay que hacer autocrítica y por supuesto se debían haber hecho las cosas mejor en todas las administraciones empezando también por el gobierno de España. Tampoco se hicieron las cosas bien antes, no es verdad que nadie esté preparado. ¿Por qué las cifras en Alemania son distintas que en España? Pues entre otras cosas porque Alemania tiene 33 camas UCI porque hay 100.000 habitantes mientras que en España hay 9. y eso es una inversión pública en sanidad previa que nos prepara mejor para las crisis y España está por debajo de la media europea en la inversión sanitaria y Madrid está muy por debajo de la media española en la inversión sanitaria, en el porcentaje del PIB del gasto sanitario, en el porcentaje de la inversión por habitante, en el número de facultativos, en las condiciones de temporalidad y de precariedad en la que vive una parte importante de los trabajadores de la sanidad a los que hoy cada día salimos a aplaudir. ¿Lección para el mañana? ¿Para prepararnos mejor para otras crisis? Más inversión pública, mejor inversión pública en nuestra sanidad, mejores condiciones laborales para el personal sanitario, mejores inversiones para la atención primaria y los hospitales, a ver si en la próxima temporada de lluvias no se nos caen los techos encima. 26.000 euros gana en Madrid un auxiliar de enfermería. Pues aplaudimos, pero a ver si además conseguimos que ganen un sueldo bastante más decente que ese. Creo que en Madrid el Gobierno municipal ha hecho un esfuerzo por llegar a sus competencias, que como decía el alcalde son pequeñas pero son, ha hecho un esfuerzo por llegar a la emergencia social ampliando los recursos y ampliando las plazas, esfuerzo que agradecemos y que reconocemos, ha hecho un esfuerzo por conseguir material de protección sabiendo que es una circunstancia difícil y que el intercambio este de no lo conseguiste tú, tenías que hacerlo tú, pues creo que está fuera de lugar. Imagino sinceramente que todo el mundo ha hecho lo posible por conseguir material sanitario y de protección para sus, dentro de sus competencias. Creo que habéis hecho también un esfuerzo descoordinado, pero un esfuerzo en que los niños de las familias vulnerables no se alimenten de nuggets fríos durante un mes, que era el plan de la Comunidad de Madrid. Ese esfuerzo ha sido descoordinado, digo porque son contratos de emergencia de los distritos, pero es un esfuerzo al fin y al cabo que yo y nosotros reconocemos. Y habéis hecho un esfuerzo por no enrarecer más aún el ambiente con la política de las salidas de tono, de las descalificaciones y de los brochazos. Yo creo que ese esfuerzo es especialmente visible en el alcalde, lo reconocemos, lo agradecemos, a ver si también dura después de que se levante el confinamiento. Yo creo que otra de las cosas que hemos aprendido es que los tiempos del insulto nos han servido para muy poco. Nadie echa de menos el insulto, el insulto no sirve para nada, como estamos comprobando, a ver si lo mantenemos cuando se levanten las medidas. Lo que creo que no ha hecho bien el Gobierno municipal, creo que hay una cierta o grande quizás descoordinación entre los distritos. Hay situaciones y setales muy distintas en lo que tiene que ver con los contratos de emergencia, en lo que tiene que ver con las escuelas infantiles. Hay instrucciones, pero no son obligatorias. Creo que eso a lo que nos lleva es una situación en la que uno tiene más derechos o menos en función del distrito en el que viva y creo que eso es algo que hay que repensar. Habéis hecho un esfuerzo por la emergencia, pero hay 440 solicitudes rechazadas por el SAMUR social para atender a personas sin hogar que tienen síntomas de tener el virus. Creo que eso es una cosa que tenéis que mejorar. Es una circular que se mandó por los cauces internos del SAMUR social. En el caso de que no, me lo contestáis después. En todo caso, creo que debéis llegar. Y creo también que hay una evidente desigualdad. El virus va por barrios, como decía antes. Nos afecta a todos por igual, pero las condiciones materiales no son las mismas. Las ayudas, el remi, los contratos de alimentación se concentran en determinados distritos y por eso, porque la ciudad es desigual, creo que hay que hacer un esfuerzo especial para igualarla. Y tampoco he oído, como decía el señor Hernández, ninguna crítica. Como sí le he oído, además comparto, al Gobierno de España, ninguna crítica a la señora Ayuso, al señor Almeida. El 74% del total de los fallecidos de Madrid se han muerto en las residencias que dependen de la Comunidad de Madrid. Y no he oído nada. ¿Es porque no tienes nada que decir? ¿Crees que es normal que no haya datos en la Comunidad de Madrid cuando otros gobiernos, como el Balear, como el Asturiano, como la Junta de Castilla y León, los publican a diario? ¿Es normal que no haya datos sobre las residencias? ¿Es normal que estemos haciendo todos como que no está pasando? ¿Crees que harías lo mismo si estuviera gobernando Gabilondo en la Comunidad? ¿O crees que harías lo mismo si estuvieras en la oposición y Manuela Carmen estuviera aquí sentada como hace menos de un año? Yo creo que no. Creo que no estarías haciendo lo mismo. Creo que el silencio no sería estrepitoso. Y creo que en este caso, a diferencia de los demás, te estás comportando no como el alcalde de Almeida, sino como el militante del PP de Almeida. Y creo que no es positivo. Decía que hemos intentado y vamos a seguir mantener una oposición crítica pero leal, sin descalificaciones, señalando lo que creemos que puede mejorarse, pero también y sobre todo que tenemos que ponernos de acuerdo para el futuro. Porque el abismo al que nos enfrentamos es grave. Porque va a haber un aumento desolador del paro y de la exclusión social. Y para eso necesitamos unirnos. Nosotros, si nosotros os propusimos ayer a una red de prensa, lo traemos hoy, os lo mandaremos para que podamos negociarlo o comentarlo en detalle, lo que hemos llamado los pactos decibeles. Que esperamos, creemos, que sean no solo unos pactos de los partidos políticos, del máximo de partidos políticos que pueda ser, si fuéramos todos mejor que mejor, sino también de la sociedad civil, de los empresarios, de los sindicatos, del tercer sector, de las asociaciones vecinales, de todos los actores relevantes de la ciudad de Madrid. Porque para empujar necesitamos a todos y a todas. Y tenemos que poner en los ejes del futuro cuál debe ser el horizonte para reconstruir Madrid. Madrid va a necesitar una reconstrucción grande. Para lo que lo principal tiene que ver con el impulso público. Eso es lo que proponemos desde Más Madrid, el reforzamiento de lo público. En el sector público municipal, en la apuesta por las empleadas y por los empleados municipales. En una fiscalidad que debe ser justa. Es un buen momento para reforzar la progresividad de nuestro sistema fiscal, de los impuestos municipales, para reducir la brecha social que va a ir a más precisamente durante la crisis. Necesitamos respaldar al comercio y a la hostelería, que son sectores vitales en nuestra ciudad. Necesitamos reforzar nuestros mercados municipales. Necesitamos recuperar el pequeño comercio de proximidad con un plan específico de contratación de los distritos para que puedan, desde la administración pública, reforzarse la contratación con ellos. Necesitamos un plan de impulso integral al sector de la hostelería con medidas nuevas. Por ejemplo, ¿por qué no, manteniendo el aforo de las terrazas, habilitamos el uso temporal de las bandas de aparcamiento para la colocación de terrazas para que puedan ponerse más, manteniendo, como digo, esas medidas de seguridad? Necesitamos una línea de subvenciones para los gastos de estructura y funcionamiento, especialmente los de alquiler, de la hostelería de nuestra ciudad. Necesitamos, y también se ha visto con la crisis que estamos viviendo, que la contaminación era ya un problema, pero hoy es una realidad cada vez más grande, que está vinculada al uso que hacemos de la ciudad y que es un fantástico momento para apostar de forma decidida por la movilidad verde y sostenible. Os proponemos una aportación adicional por parte del Ayuntamiento al Consorcio Regional de Transportes para mejorar la movilidad y el transporte público en nuestra ciudad. Os proponíamos la reapertura de Bicimad y nos alegramos de que vayáis a ponerla en marcha pronto. Os proponemos también, como están haciendo ciudades como Berlín o Nueva York, la creación rápida y económica de carriles bici provisionales para facilitar la movilidad ciclista. Os proponemos, porque necesitamos de forma urgente la publicación de un plan de contingencia y la desinfección de las calles y de los contenedores de los lugares más sensibles de la ciudad de Madrid. Sabemos que habéis comprado algo de material, pero creemos que es manifiestamente insuficiente. Madrid necesita ser desinfectada. Madrid necesita también un plan para la cultura. Sabemos que se han puesto en marcha medidas, se han anunciado medidas. Creemos que tiene que tratarse de un plan completo, estructural, un conjunto de medidas que mire al futuro. La cultura se ha demostrado en estos días más que nunca como un bien necesario, como un bien esencial, que desde la Administración hay que apoyar a la cultura, a sus trabajadores y a sus artistas. Creemos que hay que poner en marcha nuevas líneas de ayuda para los espacios culturales, para los gastos de estructura y de funcionamiento. Hay que mantener las subvenciones previstas y hay que adaptarlas a la nueva situación. Hay que incrementar el presupuesto durante los años próximos, de año 2021 y 2022. Hay que poner en marcha, aunque sabemos que esto no depende solo de aquí, una renta básica universal. Hay que apoyar a las familias que van a caer en la exclusión social. Y para eso hay que destinar los recursos públicos. Hay que garantizar que en Madrid se pueda vivir. Y por tanto, hay que hacer frente a la crisis de la vivienda que se viene para mantener los precios del alquiler en la ciudad de Madrid y para que Madrid, repito, se pueda seguir viviendo. Hay dinero para hacer esto. Madrid tiene un superávit suficiente. Que nosotros y nosotras, estando en la oposición ahora, como cuando estábamos en el Gobierno, vamos a apoyar que se utilice en la reinversión en Madrid. No es la oposición que tuvieron los que ahora están en el Gobierno, pero cada uno tiene que tener coherencia, buscarla donde, encontrarla donde pueda. Un momentito, 30 segundos. Nosotros lo apoyamos cuando estábamos en el Gobierno y lo vamos a apoyar ahora que estamos en la oposición, en el Congreso de los Diputados y también aquí. El superávit de Madrid debe reinvertirse en los servicios y en los ciudadanos y ciudadanas de Madrid. Estamos con vosotros en ello, en ese aumento de los recursos. Estamos planteando hoy las enmiendas en el Congreso para que la ley pueda destinarse precisamente a esos servicios porque creemos que la coherencia es importante, especialmente en los momentos difíciles, porque estamos decididos a hacer lo mejor posible nuestro papel de oposición crítica y responsable y porque creemos que la política siempre, pero más en estos tiempos, tiene que servir para buscar soluciones y no para crear más problemas. Muchas gracias y mucha fuerza. Lo primero, respondiendo un poco a lo que decías, Javier, yo creo que efectivamente lo que se ha visto en esta crisis es que vivimos una sociedad compleja en el mejor sentido de la palabra y que son necesarias todas sus partes para salir adelante. Que lo público es necesario y hay que reforzarlo y reforzarlo porque es quien está sosteniendo a la sociedad durante la crisis. Y eso nos tiene que hacer pensar cuántos esfuerzos y cuántas inversiones le hemos dedicado en los últimos años y cuánto podemos paliar en los próximos ciclos presupuestarios. Que yo creo que es mucho porque se lo merecen los trabajadores de lo público, pero sobre todo porque es la mejor garantía de estar bien cuidados todos y todas cuando llegan maldadas como en este caso. También lo privado, por supuesto. Y lo privado, ojo, no solo lo grande, no solo quien tiene un nombre propio y una cuenta en Twitter para decir «he donado tanto», también para las farmacias que llevan, como decía antes, guantes o mascarillas al banco de alimentos o a la parroquia, también los comercios locales y las fruterías y las pescaderías que cada día llevan unas cajas para las personas que más lo van a necesitar. Eso también es lo privado, eso también sostiene el comercio y la vida económica en nuestros barrios y yo creo que eso también merece el reconocimiento y el apoyo de la Administración. Y también lo social, que es otra pata de nuestra sociedad, que son todas esas personas y colectivos que se organizan sin ánimo de lucro para ayudar y que lo hacen movidos por afinidades religiosas, por afinidades o cercanía de barrio, por muchas razones. Y lo que hacen es dedicar esfuerzo y trabajo gratis a los demás. Y lo hacen todos los días del año y especialmente en esta crisis. Y creo que también ellos merecen un reconocimiento, un homenaje y lo que menos merecen, precisamente, son insultos o descalificaciones. Te agradezco, alcalde, también el tono y la devolución. Os remitiremos nuestra propuesta de pactos, que tienen más de 25 páginas de medidas. Esperaremos a que convoquéis, bajo la forma que consideréis, una reunión o un encuentro entre los grupos políticos para ver qué podemos avanzar, porque, repito, nuestra opinión y nuestra voluntad sincera es la de salir juntos de esta. Creemos que la reconstrucción de Madrid tiene que estar basada en el reequilibrio, en el cierre de las brechas, de las desigualdades en nuestra ciudad, en la creación de empleo, que va a ser, como siempre, el principal problema económico y social al que se enfrenta nuestra sociedad, pero también en la lucha contra la exclusión. Leí al otro día una entrevista de la vicealcaldesa y me parecía que el dato que daba era interesante. Efectivamente, vamos a triplicar los hogares en exclusión social en Madrid, que ya son muchos, y vamos a tener que coordinarnos mucho y muy bien para llegar a esos hogares. Y para eso nosotros os proponemos medidas, os proponemos también una voluntad firme de salir adelante con la mayor unidad posible. Creo, sinceramente, que es una buena noticia que hoy este pleno no se parezca demasiado al Congreso de los Diputados. Creo que eso es gracias a lo que estáis haciendo como Gobierno y al Talante como Gobierno, y también al Talante y a lo que estamos haciendo como oposición. Creo que es una buena imagen para Madrid. Espero que los madrileños, si nos ven hoy, no sé si todo el pleno, pero algún resumen, estén más orgullosos de nosotros y de nosotras que en otras ocasiones, que vean que estamos dispuestos a trabajar juntos para salir de la crisis, para sacarles de la crisis y para cerrarla cuanto antes. Creo que eso es un buen ejemplo para Madrid, porque creo que nosotros tenemos que estar a la altura de lo que ha hecho Madrid durante este último mes. Y eso es lo que espero que hagamos y lo que los 19 concejales y concejalas de Más Madrid vamos a poner encima de la mesa. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas los que estamos aquí presencialmente y también a quienes nos están viendo, nos están siguiendo a través del streaming. Quiero empezar mi intervención sumándome a quienes me han precedido en el pésame, a las familias y amigos de las víctimas, y también en el agradecimiento a las personas que nos están cuidando en esta crisis. Muchas gracias a todos ellos y a todas ellas por ayudarnos a sobrellevar y a superar la difícil situación que estamos viviendo. Y quiero empezar también reconociendo al Gobierno municipal, señor Almeida, su esfuerzo en la gestión de esta crisis. Al margen de los errores que hayan podido cometer, estoy convencido que han hecho y seguirán haciendo todo lo que esté en su mano para que nuestra ciudad, sus vecinos y sus vecinas salgamos adelante. Ustedes han tenido aciertos y han cometido errores. Pero hay algo que ha hecho bien, señor Almeida. No ha utilizado a las víctimas para sus fines partidistas. Y eso le honra. Algunos de sus compañeros de partido me temo que no pueden decir lo mismo. Usted ha sido la cara amable del Partido Popular en esta crisis. Y le digo más, usted ha acertado más a nuestro juicio cuanto más se ha apartado de las directrices marcadas por su partido. Y permítame que le diga, usted lo ha hecho mejor cuanto más se ha parecido a su antecesora, a Manuela Carmena. Sin embargo, no todo puede ser halagos, señora Villacís, señora Almeida. Flaco favor les estaríamos haciendo si no señaláramos los errores que ha cometido su Gobierno. Hay cosas que no se han hecho bien. Por ejemplo, que no hayan pedido explicaciones, lo ha comentado mi compañera, la señora Maestre, que no hayan pedido explicaciones al Gobierno de la Comunidad de Madrid ante la desastrosa gestión en las residencias de mayores, muchas de las cuales se encuentran en nuestra ciudad. Ahí no ha actuado como el alcalde de todos los madrileños, señora Almeida. Ahí ha actuado como el socio de la señora Díaz Ayuso. Tampoco ha estado bien, señora Villacís, que usted no haya respaldado al consejero Reyero cuando ha sido cesado o retirado a sus competencias por intentar trasladar a la opinión pública la situación real en las residencias. Tampoco ha estado bien el discurso contradictorio del señor Almeida respecto de las obras, pidiendo al Gobierno central que las paralizara mientras las obras dependientes exclusivamente de sus competencias se han mantenido y se mantienen operativas. Como tampoco ha estado bien, señora Almeida, que dijera que los recortes en sanidad acometidos por sus antecesores del Partido Popular son una leyenda. Ahí no ha estado bien. Esas palabras son un insulto para las y los profesionales de la sanidad a los que usted alaba, y con mucha razón, cada vez que visita IFEMA. Podríamos seguir enumerando errores o problemas como las frecuentes discrepancias entre sus partidos que se han manifestado especialmente en la Comunidad de Madrid, pero que, como decía la señora González, hemos visto hoy aquí, en estas dos comparecencias, ante una crisis de esta magnitud, un Gobierno tiene que tener una sola voz. Pero no es tiempo de reproches, señora Villacís. Es tiempo de remar juntos. Y quiero en este punto agradecerle el gesto a la señora Villacís, el gesto que tuvo hacia nuestra compañera Marta Higueras, que desgraciadamente no nos puede acompañar, pero nos estará viendo desde casa, cuando en un tuit de la señora Villacís dijo literalmente «Quiero decir públicamente que desde que empezó la crisis no hemos parado de recibir observaciones y propuestas de Marta Higueras». La frase «hacer política» suele tener una connotación negativa. Sirva este ejemplo para demostrar lo contrario. Gracias por tu implicación». Esta ha sido la actitud de la señora Higueras y, por extensión, de todo nuestro grupo municipal durante la gestión de esta crisis. Hacer una oposición leal, con sentido de Estado, huyendo del oportunismo, defender lo mismo cuando se está en el Gobierno que cuando se está en la oposición. No es tiempo de confrontación, es tiempo de cooperación, de arrimar el hombro, como no ha dejado de repetir, por cierto, el señor alcalde. Esta ha sido y seguirá siendo la actitud de nuestro grupo municipal mientras dure la crisis y también en el periodo de reconstrucción posterior que viene el día siguiente a que finalice el confinamiento. En esta línea, les hemos tendido la mano para impulsar un plan que ponga Madrid en marcha, un plan que debe implicar a la práctica totalidad de las áreas del Ayuntamiento y que a nuestro juicio se sustenta en tres grandes pilares. Derechos sociales, vivienda y empleo. Los servicios públicos, como saben, desempeñan un papel fundamental para que personas y familias cuyas condiciones de vida y trabajo se van a ver perjudicadas o ya se han visto perjudicadas por esta situación puedan salir adelante. Será necesario un notable refuerzo de medios y personal para evitar que la brecha de exclusión crezca todavía más. Proponemos que el consistorio impulse y gestione esa renta mínima vital. La comunidad hasta ahora ha gestionado el REMI digamos de forma deficiente y cicatera. Ahora tenemos que asumir esa función, el Ayuntamiento tiene que asumir esa función rebajando burocracia y condicionalidad. Pagar primero y preguntar después exactamente lo mismo que le estamos pidiendo como país a Bruselas. El segundo eje sin duda tiene que ser la vivienda. Si ya era uno de los principales factores de desigualdad antes de esta crisis ahora el problema adquiere una dimensión aún mayor. Aplaudimos medidas como ha señalado el señor alcalde como la moratoria de alquileres o la paralización de los desahucios llevada a cabo por la MV faltaría más pero no son suficientes. Nosotros proponemos destinar parte del superávit municipal a la creación de un fondo de emergencia habitacional que cubra las cuotas de los afectados por EREs o ERTEs durante esta crisis las cuotas de alquiler evidentemente y que pueda complementar las ayudas que procedan del Estado. También tenemos o entendemos que el ayuntamiento debe acudir al mercado de vivienda de segunda mano a comprar vivienda en un momento en el que todo apunta a una caída de los precios. Como tercer eje el empleo Madrid tiene que movilizar fondos para evitar la empresa de quiebras viables señora Villacís no dejarlas a su suerte para que puedan reanudar su actividad lo antes posible. El consistorio puede adoptar medidas como apoyar la producción local potenciar el comercio de proximidad y consolidar el teletrabajo ese que antes era inédito y que ahora se ha demostrado como una fórmula rentable en términos energéticos en términos económicos y también en términos de movilidad. Pero el gran reto pasa por sentar las bases de ese cambio de modelo productivo tenemos que reducir nuestra dependencia del turismo y de los servicios e impulsar sectores de alto valor añadido y además para recuperar cuanto antes el pulso previo a la crisis tenemos que hacer un gran esfuerzo en la recuperación de la cultura y del transporte público. La cultura no basta señora Levy con reprogramar lo suspendido debemos impulsar un sector fuertemente dañado y eso pasa por multiplicar las actividades culturales en cuanto recuperemos una cierta normalidad. De la misma manera que en el transporte señor Caravante no nos podemos permitir ni un solo paso atrás ni un solo retroceso en un ámbito esencial en la lucha contra la contaminación y el cambio climático. Desde el consistorio deben lanzar desde ya campañas de fomento del transporte público en condiciones de seguridad. A este ofrecimiento al ofrecimiento de alcanzar un gran pacto para sacar a Madrid de la situación en la que nos encontramos lo hemos llamado los pactos de la Cibeles. Hoy el alcalde se ha mostrado mucho más conciliador pero ayer el alcalde nos contestó en un tono menos conciliador como digo que hacían falta menos titulares y más propuestas. Habrá visto señora Almeida que le hemos hecho una buena batería de propuestas tanto la señora maestre como yo mismo y se la vamos a entregar además una copia en papel del conjunto de medidas que proponemos. Por tanto le pedimos que se deje de excusas que es el momento de impulsar ese pacto desde el ayuntamiento y de impulsarlo colectivamente señora Almeida porque he echado en falta una palabra en su intervención hablar en plural habla siempre de usted o nuestro gobierno pero hablemos en plural del ayuntamiento ponga fecha ponga fecha y objetivos concretos y calendario y convoque a todos los sectores de la sociedad civil que tengan algo que decir al respecto convoque a la CEIM a la FRAM a representantes de la Consejería de Economía y de Asuntos Sociales tenemos que ver qué hacemos con las residencias al delegado del gobierno por supuesto a representantes del Ministerio de Hacienda a representantes sindicales del transporte público y de la sanidad pública y cuente también con todos los grupos representados en esta cámara juntos debemos trabajar para salir unidos y reforzados de esta situación para poner a Madrid como ejemplo de superación de esta crisis en España y en el mundo la ciudadanía nos lo está demandando la ciudadanía está pidiendo un cambio en la política un cambio que como ha dicho mi compañera maestra representa bastante bien lo que ha sido la sesión de control en este pleno demostremos que somos capaces de hacerlo demuestre señor Almeida esa faceta dialogante que ha tenido durante esta crisis demuestrenos que no era solo una pose demuestre que está dispuesto a trabajar en un gran acuerdo por la ciudad de Madrid ustedes ¿qué creen que hubiera hecho Manuela Carmena si estuviera gobernando? Pues haría precisamente esto convocarnos a todos y ponernos a trabajar juntos demuestre señor Almeida que está a la altura de su antecesora nuestro ofrecimiento es honesto los pactos de la Cibeles ojalá sea posible muchas gracias y mucho acierto muchas gracias señor Calvo ¿qué tal?